Jennifer Lopez y Cameron Diaz hablan sobre la película ¿Qué esperar cuando estás esperando? Hola amigos, gracias por regresar aquí a Clever TV y estamos a solo un par de días de que salga la tan esperada película. Esta cuenta con los actores del momento, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Matthew Morrison, Chase Crawford y Anna Kendrick. La película trata de las cinco parejas durante la espera de ser papás. Gillesie Evans son protagonizados por Cameron Diaz y Matthew Morrison, quien ambos son celebridades y tratan de balancear sus vidas con el embarazo. Wendy Gary son otra pareja protagonizada por Elizabeth Banks y Ben Falcón. La pareja tiene problemas con el cambio de hormonas y el papá de Ben coincidentemente también será papá de gemelos con una mujer mucho más joven. Jennifer Lopez y Rodrigo Santoro juegan el papel de Holly Alex, quien toma la alternativa de adoptar y Alex, como no se siente listo, decide unirse a un grupo de apoyo de hombres con bebés. Y por último, Rosie y Marco, protagonizados por Anna Kendrick y Chase Crawford, son chefs rivales de loncheras de comida y de rivales ahora se dan cuenta de que tendrán un bebé juntos. Clever tuvo la oportunidad de platicar con Cameron Diaz y la actriz de la película nos platica un poco de lo que fue grabar junto con Matthew Morrison y dice que lo quiere como persona y como actor. Y le encantó ser pareja y ser papá juntos. Vamos a verla. Jennifer Lopez también tuvo la misma suerte ya que dice que la química entre ella y su compañero en la película fue instantánea. La película parece súper divertida y yo estoy ansiosa de reírme un poco. Creo que me reuniré con algún grupo de amigas para ir a verla. ¿Y ustedes? Bueno, la fecha de estreno será el 18 de mayo en Estados Unidos y se sabe será en julio para México y España. ¿Ustedes qué opinan? ¿Irán a ver esta nueva película de Jennifer Lopez y Cameron Diaz? Bueno, déjenme saber en sus comentarios y como siempre les recuerdo de suscribirse a Clever TV para lo último de las películas aquí en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola y que tengan un lindo día. ¡Gracias!